Estamos muy orgullosos de que nos hayan invitado y bueno, se trabajó todo el mes la consigna era todo celeste y blanco en el área de educación tecnológica participaron todos los alumnos de primer y segundo ciclo y bueno, acá estamos esperando cómo se resuelve ¿Cuáles son algunos de los trabajos que pudieron realizar? Bueno, como ustedes verán la muestra se trabajaron distintas técnicas todo con papel se hicieron contorneados se hicieron boligrafías se hicieron ojos de Dios con lanas que están en toda la muestra ¿Y qué significa para ustedes estar trabajando con la universidad en esta iniciativa? Bueno, la verdad que es un orgullo muchas gracias por habernos invitado y bueno, los chicos creo que están muy contentos también orgullosos, muy contentos